Salta de mi amor, tu mañana, tu mundo nuevo debes llegar. Te lo sé, es lo imposible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras de amor sin barrera, tu mundo es atrás. Vive por la emoción de volver a seguir, a vivir la paz. Siempre en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la hoja y el amor renacerá. Y el día que encuentremos este sueño, cambiarás. No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña que no existen fronteras, mi amor sin barrera. Sueña que no existen fronteras, mi amor y el amor. En todos los días el sol brillará, donde las almas ser unan en luz, la bondad del amor renacerá. Ah, sueña, sueña, sueña. Aplausos.